A muchos salvadoreños los sorprendieron las lluvias de este jueves. Según los expertos, las tormentas fueron generadas por un remanente de humedad. Algunos sectores como Chapaltique, Ciudad Barrio, alcanzaron valores entre los 40 y 50 milímetros y el resto ya fue un poco ya lluvia más débil, rondando los 10 a 30 milímetros. Y aunque usted no lo crea, para este viernes aún se esperan lluvias, pero eso sí, de forma aislada. Siempre esperamos ser influenciados por este sistema de vaguada que induce el frente frío y por eso ingresa algo de humedad. Va a haber algunas precipitaciones. Ya para el fin de semana se espera ingrese al país un frente frío y vientos nortes. William Aguilar, Telenoticia 21.